Y aunque suene muy duro, yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si ese ser humano que todos hablamos no tuvo compasión de aquella mujer. Una de las atletas más importantes de nuestro país vuelve a ratificar sus declaraciones dadas al diario La Tercera. Esta vez para ser enfática por casos como el femicidio y las violaciones, debería volver a imponerse la pena de muerte. En el marco en que Erika Olivera recibió un galardón por ser un ejemplo para las mujeres de nuestro país, decidimos consultar a la maratonista chilena si aún pensaba igual de la pena de muerte. Yo un día dije que en esos casos en donde ocurre violencia, no solo la violencia, sino que en donde ocurre violación, en donde ocurre el femicidio, en donde hay mujeres que mueren en manos de violadores, y aunque suene muy duro, yo digo, ¿por qué no? Una mujer sumamente valiente con un pasado de abusos que hizo público a través de los medios. Hoy en día ponen el tapete nuevamente el tema. Las penas no son bajas, pero entiendo perfectamente las palabras de la Erika y creo que uno solo puede empatizar con ella. Ahora, yo creo que la solución no es la pena de muerte y por eso en Chile se derogó hace varios años. Si vamos a castigar con tanto rigor la violación, deberíamos incluir la tortura, deberíamos incluir otros temas que son igual de terribles y para los que no se contemplan las penas máximas. En el vecino medio, la tercera, Erika respondió a la pregunta de si creía que Donald Trump le iría bien con sus políticas en nuestro país, a lo que respondió categóricamente que si llegara alguien hablando de instaurar la pena de muerte, podría irle bastante mejor. Personalmente no estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero pienso que es muy natural que alguien que ha sufrido ese tipo de abuso, sí lo desee. Poner nuevamente en nuestro país, después de todo lo que ha pasado, de todo lo que han vivido nuestros abuelos, nuestros papás, para atrás, siento que sería retroceder un poco. Apoyo un 100%, estoy totalmente de acuerdo y creo que debería existir la pena de muerte para el feminicidio y para las violaciones, 100%. Una sociedad que avanza a pasos agigantados y una víctima que busca a través del máximo castigo, que nadie más deba pasar por lo que ella ha vivido con su padrastro. ¿Estás de acuerdo con la opinión de Erika? Cuéntanos, ¿aceptarías que la pena de muerte se volviese a instalar en nuestro país?